Soy Ander Elgorriega, responsable de innovación de IOB. Os doy la bienvenida a todos y todas en este jueves de coficia Ecosteguna, dedicado a la innovación en la remanufactura, la reparación avanzada y el retrofit. En primer lugar, quería trasladaros un poco el programa de trabajo que vamos a realizar en esta primera jornada, la primera a nivel estatal en este ámbito, en el que tras una breve introducción por mi parte, como responsable de innovación de IOB, habrá una presentación del informe de claves de economía circular en el sector de máquina herramienta por parte de Patricio Tamés, directora general adjunta del clúster AFM de fabricación avanzada y digitalización. En segundo lugar, en tercer lugar, nos va a presentar el profesor que procede de la industria, Sebastian Schertz, de la Universidad de Nürnberg, Alemania, la situación actual y perspectivas de la remanufactura en Europa. Y ya entramos con cuatro casos de éxitos de proyectos que realmente ya están funcionando en el mercado. En primer lugar, Sariki Metrología, con su gerente, Borda Garate. En segundo lugar, Fagor Arrasate, con el responsable de proyectos de IMASD, Unaier Garate. En tercer lugar, Emica Bombas, con su director comercial, Luis Bañeres. Y en tercer lugar, en cuarto lugar, perdón, Motorland, del Grupo Fagor Automation, con su director, Iker Pielago. Lo que yo quería trasladar hoy, aparte de una breve introducción, son tres mensajes que los repetiré constantemente. El primero es que desde la Comisión Europea y también del Gobierno Vasco, lo que se llama la retención de valor del producto, que incluye la remanufactura, el retrofitting y la reparación avanzada, es un ámbito importante y prioritario. El segundo mensaje que os quiero trasladar, que lo veréis durante toda mi presentación, es que es un tema complejo. Es un tema complejo que necesita modificaciones en el modelo de negocio porque es una apuesta por la durabilidad. Eso significa que hay que empezar ya. Es un tema de muchos años, a corto y largo plazo. No nos durmamos en los laureles. Y el último punto que quería trasladar es que existen ya muchas experiencias en Euskadi que hemos ido construyendo desde la innovación y, además, hay apoyos desde el sector público, sobre todo el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Mediamente del Gobierno Vasco, incluido IOVE, para apoyar a las empresas para que avancen y aceleren este cambio. Con esto dicho, sí quería recordar que cuando hablamos de economía circular, por lo general se habla de materiales, nos olvidamos un poco de la parte del producto y desde IOVE, desde luego, consideramos que la parte de producto, que incluye el ecodiseño y también la retención del valor del producto, es la más relevante económicamente y también la más difícil. Dicho esto, recuerdo que las Naciones Unidas y el ámbito internacional ha desarrollado un término que incluye justamente la reparación, la retrofitting y la remanufactura, que se llama durabilidad, pero sobre todo retención de valor del producto. ¿Por qué? Porque no quieren dejar a terceras partes que se cojan esa parte del negocio. Es una parte que si no se pierde y se delega en terceros esa parte del negocio propio. Por eso, cuanto más vayamos de la reparación hacia la remanufactura, más complejos se hace el proceso, pero más valor empresarial tenemos como empresa. No quiero entrar a más detalles, pero recordar que la remanufactura es el proceso fabril de devolver un producto componente a un estado de calidad equivalente o superior al del producto original. Dicho esto, si está IOVE como agencia de Medemente, realmente estamos porque, no voy a entrar en detalle de este gráfico, pero simplemente es un gráfico relevante a las Naciones Unidas y destacamos que lo de en gris son productos nuevos y equipos nuevos y los otros colores son productos de remanufacturados o retrofiteados o reparados. El impacto ambiental de este un enfoque de ciclo vida de un producto nuevo frente a un producto remanufacturado, retrofiteado o reparado es inmensamente mayor el del producto nuevo y por eso, como yo veía en la agencia de Medemente, estamos en este ámbito. Pero si seguimos en unos análisis muy detallados que hemos hecho y muy conservadores, a 2030 tenemos en Euskadi solo un potencial de facturación adicional de entre 50 y 115 millones de euros y una potencial de creación de mil empleos solo en Euskadi y sobre todo en el ámbito de equipos y maquinaria. Por eso, Euskadi Remanufacturing es una línea de trabajo prioritaria en la estrategia vasca de economía circular a 2030 porque genera reducción de impactos ambientales, genera empleo e incrementa la facturación de nuestras empresas. Dicho esto, el 30 de marzo de este año se aproba un paquete importante por parte de la Comisión Europea que incluye el borrador de la nueva directiva de ecodiseño de productos sostenibles, en inglés se llama ESPR. La semana pasada, justo hace una semana, tuve una reunión con la Comisión y nos trasladaban a mayor detalle los enfoques. Como sabéis, la Comisión Europea es lenta, pero estamos hablando de durabilidad, reutilidad, upgrading, reparabilidad, mejor mantenimiento de retrofitting y remanufactura. Entonces, realmente está en la agenda política de la Comisión. Os traslado a la Comisión, no es rápida. Aquí está un planteamiento más detallado de cómo lo quieren montar. No os voy a entrar en detalle, salvo en la esquinita abajo, veis una cosa que se llama artículo 8. No os preocupa, pone pasaporte digital de producto en inglés, pero pasaporte ambiental. ¿A qué voy? Que en este momento hay una apuesta absoluta de la Comisión Europea de integrar el pasaporte digital de producto en todos los productos de la cadena de valor. Y si os fijáis, la información que requieren en scope, en alcance, fuertemente, es información relacionada con la durabilidad y la retención del valor del producto, incluido la reutilización y la remanufactura, aparte, lógicamente, de otros ámbitos como el reciclaje. Os trasladamos esto, se ha lanzado, se empieza, tarda mucho, la Comisión no es rápida, pero es la dirección que ha tomado todo este asunto a nivel europeo, a nivel de políticas y de regulaciones. Dicho esto, el primer mensaje le he tocado, se están moviendo las cosas. El segundo mensaje que empiezo es un tema complejo. Un tema complejo significa que la durabilidad en equipos y maquinería significa una reducción potencial de ventas, lo que significa que tenemos que buscar un negocio, una facturación adicional, por otro lado, que normalmente está relacionado con los servicios y la servitización. Eso significa una complicidad muy elevada, ya veis aquí hay diferentes esquemas de servitización, y sobre todo, nos exige un cambio del modelo de negocio. Y eso son palabras mayores que afectan a toda la estrategia de la empresa. Por eso, eso de reciclar productos es una cosa sencilla. Eso de la durabilidad y la retención del valor del producto es un tema muy complejo para una empresa muy complejo a largo plazo. Lo trasladamos porque está empezando a moverse y hay que ir caminando en esta dirección. Este gráfico lo tengo en inglés porque lo hemos presentado a nivel internacional. Lo hicimos aquí en la casa con orquestra. Lo que os traslado en este gráfico es que el modelo de negocio en torno de la maquinaria y los equipos que hemos observado en la práctica en Euskadi y fuera de Euskadi, es un planteamiento en el que los equipos ya obsoletos llegan a fábrica, los de la propia empresa, de los clientes. Existe una ingeniería inversa que lo que consigue es detectar los errores y los fallos y lo pasa directamente el equipo de diseño para los nuevos equipos. Eso tiene un valor incalculable. Y, por otro lado, tiene la línea de negocio, lógicamente, de realmente repararlo, retrofitearlo, testear y volver a ponerlo en el mercado. ¿En qué condiciones? En unas condiciones de plazo, que sabéis que ahora es absolutamente crítico, mucho mejores. Ya veis ahí un menos 70% en muchas ocasiones. En unas condiciones de precio, mejor es, menos 40% de media, a veces es menos, a veces es más, y una satisfacción muy alta para el cliente. Pero, además, las empresas que ya están más avanzadas, comento, por ejemplo, a Gamesa Gearbox, de Munguía, que lo está haciendo así, coge algunas referencias clave y modelos clave de la competencia y hace el mismo proceso, una ingeniería inversa, y, además, volver a recolocar a esos clientes que no eran suyos y empiezan a fertilizarlos, con lo que va conociendo mejor a la competencia sus bonanzas y sus defectos a través de la ingeniería inversa y va aprendiendo para sus diseños. Y, por otro lado, va acogiéndole clientes si hace un buen servicio de reparación, retrofitting, testeo y remanufactura. Entonces, el modelo que hemos visto va en este entorno y lo que, en general, como cifra mágica, es que estamos en torno al 10-15% de cifra de negocio de esta actividad respecto a la facturación global de las empresas en el ámbito de la maquinaria y de los equipos. Con eso he acabado un poquito el segundo mensaje, que es un tema muy complejo que afecta al modelo de negocio y que necesita una implicación estratégica de dirección. Voy al tercer mensaje. El tercer mensaje es que tenemos una asociación en Euskadi nada mala para empezar a trabajar. Os decía que solo llove, y no cuento la CITEC, que también tiene otros proyectos en ese sentido, hemos impulsado en los últimos años 22 proyectos industriales de remanufactura y algunos de reparación avanzada. Os pongo la lista, no la voy a leer para nada, pero en sectores como en automotriz y movilidad, pero sobre todo en equipos y en maquinaria y herramientas. Abajo he puesto una estrellita porque lo que sí hemos observado es que el 73% de los proyectos demanda en algún momento del proyecto digitalización. Y es una constante en casi todos los proyectos. Y hay una novedad también que hemos observado, es más nueva, pero que hay un enfoque muy importante hacia remanufacturar metales duros. Y nos aparece cada vez más en este país de metal que somos el Codí. Lo digo porque está muy cerca también de la maquinaria y de los equipos. Dicho esto, ya tenemos banderas. Tenemos muchísimos buenos ejemplos de cosas hechas. Hoy solo hemos podido seleccionar a cuatro, si no, no acabamos el día con este coste una. Y ya acabando, estamos ya con unos borradores de esa hoja de ruta de buscar y remanufacturing. Y hay dos posibilidades, impulsar la oferta o apoyar la creación de la demanda. En este caso, la mayoría de actuaciones que estamos ya preparando o impulsando son de impulsar la oferta de nuestras empresas porque el mercado es internacional. En la parte de crear la demanda, si estamos haciendo pinitos y experiencias de sellos de procesos de remanufactura excelente o de pilotar esas normas circulares que ha aprobado la Comisión Europea, incluso en remanufactura a nivel internacional, para ver hasta qué punto generan demanda o no. Aparte, tenemos algunas regulaciones, como de los equipos eléctricos, industriales, y las organizaciones de baterías que sí podemos influir un poquito que se genere más demanda de remanufactura. Pero sobre todo estamos en el lado de impulsar la oferta a través de la innovación y en parte a través de la inversión de nuestro propio Departamento de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Inmediatamente, pero también a través de marcos como el PERTE de Economía Circular, que saldrá en breve y ha priorizado la remanufactura a propuesta de IODE. Acabado esto, hay informaciones varias, no os voy a liar. Y lo que sí quería trasladar, por último, es que tenemos en poco uno de esos instrumentos que se llama el Programa de Economía y Economía Circular, cuyos plazos de solicitud se entregan el 20 de septiembre y que con eso impulsamos proyectos o bien de hasta 30.000 euros, más modestos, o más completos de hasta 150.000 euros. Y con esto quería acabar, tengo un par de ejemplos colgados que los podéis mirar después, pero no entro en ellos porque tenemos decenas de ejemplos. Y lo que quiero acabar es despidiéndome y dando entrada a Patricia Tamés, que es la directora general adjunta de AFM, del Cluster de Maquinaria y de Máquina, Herramienta y Digitalización, para que os presente ese informe de claves futuras en la economía celular y cómo implica al sector de máquina, herramienta. Muchas gracias, me despido, hasta luego. Gracias, Adner. La verdad es que me ha resultado interesante escucharte, o sea que yo también incluso, aun conociéndonos y trabajando conjuntamente, veo que todavía tenemos mucho que aprender. Voy a compartir pantalla, creo que la veis. Bien, nosotros solemos decir que la máquina herramienta nunca muere, y es verdad porque en cualquier taller vemos máquinas, decimos que la edad media de una máquina ronda los 15-20 años, pero siempre suele haber máquinas viejas que por si acaso mantenemos en los talleres. Y lo que es el retrofitting o la remanufactura, que decías tú de las máquinas, pues no es una actividad que es ajena al sector de la máquina herramienta, pero sí es verdad que el modelo de negocio alrededor de ello, pues es algo sobre lo que todavía tenemos que trabajar. Pero bueno, yo vengo aquí en representación de AFM, el clúster AFM y la máquina herramienta, fundamentalmente, y quería compartir con la audiencia en qué estamos en estos momentos. En el sector llevamos muchísimos años muy sensibilizados y siempre hemos tenido muy presente todo lo que está relacionado con el medioambiente y la sostenibilidad. Lo que ocurre es que todo se está acelerando e incluso nos hemos visto hasta un poco desbordados por la cantidad de información, legislación, Europa va lento, pero va, y se están ocurriendo muchas cosas y veíamos que necesitábamos ordenarlo de alguna manera. Por eso creamos un grupo de trabajo el año pasado que se llama AFM Green, en torno al cual, bueno, pues pretendemos entre las empresas más sensibilizadas pues hacer una hoja de ruta sectorial en materia de economía circular, yendo más allá de lo que era el ecodiseño, que era en lo que estábamos centrados hace unos años. Voy a dar unas pinceladas de, bueno, pues ese documento base sobre el que estamos trabajando, que vamos a compartir ahora con las empresas, que va a ser la base de esa hoja de ruta sectorial sobre la que vamos a empezar a trabajar como sector, y que, bueno, es un documento que todavía está en fase de debate y de consenso, pero que, bueno, es nuestro punto de partida en estos momentos, ¿no? Y, bueno, pues procedo un poco a compartirlo. En primer lugar, bueno, pues romper un poco esa barrera, ¿no? Nosotros decíamos, Ander, que, bueno, que el producto igual se nos olvidaba, pero nosotros para la máquina herramienta lo importante para nosotros siempre ha sido el producto, siempre hemos estado mirando la máquina, ¿no? Nuestro propio producto. Entonces, cuando hablábamos de ecodiseño y estábamos hablando de sostenibilidad, pues siempre estábamos en esa fase de producto, producción, estábamos muy volcados en esas fases del ciclo de vida de la máquina. Pero está claro que cuando hablamos de economía circular, pues tenemos que mirar aguas arriba y aguas abajo, tenemos que contemplar todo lo que es la materia prima, el transporte, puesto que nosotros subcontratamos una parte muy relevante de lo que son las operaciones de mecanizado, ¿no? De montaje, pero sí de mecanizado de las piezas que componen nuestras máquinas. Bueno, pues todo lo que es ese suministro de materias primas, ese transporte, esa fase de producción, montaje, puesta en marcha, embalado, más que empaquetado, y puesta en casa del cliente para lo que es su uso y el fin de vida, que decíamos que no hay fin de vida, sino que luego puede haber incluso una manufactura, pues sí que tenemos que tenerlo en mente, ¿no? Y no podemos estar centrando, o sea, tenemos que romper ese estar centrados en nuestro producto, en nuestro proceso, para mirar lo que es la cadena, el ciclo de vida completo aguas arriba y aguas abajo. Esa es un poco la primera premisa sobre la que tenemos que trabajar. Y luego lo que hemos estado haciendo ha sido trabajar en los drivers que percibíamos nosotros a nivel de normativo, normativo y legislativo, y a nivel de mercado, ¿no? Que hacen también nuestros competidores y nuestros clientes, que es un poco lo que nos va a mover. Y, bueno, pues decíamos eso, Europa está siendo muy activo, a su ritmo, pero muy activo, y bueno, pues existe un pacto verde europeo con una estrategia en la cual se quiere convertir a Europa en neutra en carbono para el año 2050, y eso, pues quiere decir muchas cosas. Y detrás de eso, pues hay un montón de actividades que hay que poner en marcha. Hemos trabajado junto con Llobe, la verdad es que tengo que agradecer muchísimo a Llobe porque todo su conocimiento, toda su experiencia y la información que han puesto a nuestra disposición, pues ha sido clave para poder llegar a esto. Pero, bueno, hemos identificado cuáles son las normativas o la legislación que más nos afectaba al sector y qué implicaciones tenía eso para nuestras propias empresas, ¿no? Tratando de traducirlo, digamos, y bueno, y eso en qué me afecta, ¿no? Y lo que está claro es que, bueno, pues que va a haber, parece que va a haber una neutralidad obligatoria de carbono para el año 2050, que tenemos que fabricar productos por obligación normativa más duraderos, reutilizables, reparables, reciclables y eficientes desde el punto de vista energético, que tenemos que desplegar planes para la descarbonización en toda la cadena de suministro, como decía, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida de la máquina, que el sector financiero cada vez está mirando más los aspectos relacionados con la sostenibilidad y va a ser un aspecto muy importante en temas de comunicación y de transparencia, y que, bueno, tenemos que identificar y reducir la presencia de sustancias químicas nocivas en nuestros productos, no hay mucho, pero algo hay, y eso también pues lo tenemos que trabajar y priorizar. Entonces, como decía, hemos trabajado y estamos trabajando identificando esos drivers a nivel de legislación y de normativa, pero bueno, para nosotros también es importante qué nos está diciendo el mercado, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la reputación y las demandas del cliente final para nosotros son un driver muy, muy claro. Por un lado, hemos analizado a nuestros sectores cliente, o sea, qué nos está pidiendo el sector de la aeronáutica, la automoción, energía, oil and gas, aquellos sectores que traccionan de nosotros porque empiezan a pedirnos ya requisitos o, bueno, o muestras de que realmente estamos concienciados y estamos trabajando en materia de descarbonización. Pues hemos analizado a Airbus, a Boeing, a Grupo Volkswagen, bueno, pues a distintas empresas que, en cierta forma, van a acabar, cuyos requisitos van a acabar repercutiéndonos de una forma u otra. Y al final, bueno, pues nos piden que identifiquemos los ODS en las empresas, que reducamos las emisiones de CO2 de alguna forma en todo lo que es nuestro producto proceso, que gestionemos la huella de carbono, que fomentemos la eficiencia energética en todos nuestros productos e instalaciones. Bueno, pues hay una serie de aspectos que van a empezar a calar aguas abajo. Pero también hemos analizado a nuestros competidores. Bueno, competimos con empresas muy grandes a nivel mundial, japonesas, alemanas, suizas, y hemos cogido a las principales empresas que están en el mercado o con nosotros peleándose por vender una máquina u otra o varias. Y muchos de ellos están ya activos en materia de sostenibilidad. Les hemos analizado, incluso les hemos ordenado en base a cuál es la más sostenible o no, identificando cuáles son las medidas que están poniendo en marcha. Y ellos también se están moviendo. Por lo cual, bueno, pues tenemos que tener claro que nosotros tenemos que hacer algo y tenemos que hacer algo de manera ordenada. Y por eso estamos nosotros como AFM tratando de ordenar y construir esa hoja de ruta sectorial. Por lo tanto, hemos llegado en estos momentos a identificar una serie de retos. Unos retos para el sector que ahora estamos en fase de consenso, priorización y despliegue en unas líneas de trabajo que serán las que marquen nuestro plan de trabajo sectorial para los próximos años. Y cada empresa, bueno, pues podrá hacer propios retos y matizar o traducir en su propia hoja de ruta. Esos retos los hemos agrupado en base a una serie de conceptos. Por un lado, pues hay una serie de retos relacionados con lo que es la estrategia y la comunicación de la empresa en materia de economía circular, que es importante porque la reputación en materia de sostenibilidad es relevante. Una serie de retos relacionados con lo que son nuestras propias infraestructuras y nuestras instalaciones. Retos en lo que nosotros nos sentimos muchas veces más cómodos, que es en aquello relacionado con lo que es producto y proceso, donde aquí hablamos ya, bueno, pues el análisis del ciclo de vida de nuestros productos y el ecodiseño de nuestros productos tomando medidas ya muy concretas. Pero también tenemos que tener en cuenta lo que es la cadena de valor y la logística, que eso en ocasiones pues igual lo hemos dejado fuera para acabar hablando de las personas y la digitalización. Al final la digitalización es una herramienta que nos viene muy bien para avanzar más rápido en algunos retos que tenemos relacionados con la sostenibilidad. Con lo cual al final todo suma y todo confluye hacia un mismo fin. Como decía, todo esto lo estamos trabajando, tenemos ya elaborados ya un par de documentos que vuelvo a agradecer a IOVE su apoyo y lo que nos ha ayudado para que lleguemos a tener estos documentos prácticamente a punto de salir del horno. Y bueno, pues estamos en esa fase de consensuarlos con las empresas, reunirnos, discutirlos, e incluso, bueno, pues como decía, a partir de ahora poder tener nuestra hoja de ruta sectorial. Y con esto, bueno, pues he pretendido hacer una presentación como clúster de en qué estamos, cómo lo estamos abordando y, bueno, cuáles son los retos que tenemos ahora, que no son pocos. Gracias a todos. Es que el casco para el día también ha sido una revisión muy profesional y muy rigurosa. Me ha encantado, personalmente. Y con eso doy paso al siguiente ponente, que es de Baxter Schertz, profesor de la Universidad de Nürnberg en Alemania y sobre todo con una experiencia muy elevada en el sector industrial, directamente como ingeniero y un conocedor importante de las empresas vascas que conoce unas 20 a pie de cañón de haber trabajado en Euskadi durante varios años. Adelante. Por cierto, va a hablar en inglés como estaba anunciado porque no lo he podido conseguir que aprenda castellano tan rápido y menos euskera. Ok, so, yeah, good morning. Also from my side, just one second, just one question. Can you see my presentation? Yes, we can. Yes, we do. Ok, great. So, yeah, good morning from my side. In the next couple of minutes, I will give you a presentation about the remanufacturing landscape in Europe, the status quo and perspectives. First, I would like to introduce myself. Just quickly, my name is Sebastian Schötz. I am a mechanical engineer. I have a doctorate in engineering and within the last couple of years, I have focused on manufacturing and also remanufacturing. So I had the great opportunity to participate in several research projects with the scope of remanufacturing and circular economy. But I also had the great opportunity to make some consulting projects with remanufacturing companies globally and the bus country and Germany and Czech Republic or in China with a focus of process optimization, business development and factory planning. And these companies came from different sectors like the machinery sector, the automotive sector or even the rail industry, just to name a few. When you take a look at the European remanufacturing landscape, you will easily realize that the size of the different sectors is quite different. So this shows it as an example based on the turnover per year on the EU 28, the UK included. And as you can see, the aerospace has the biggest share, followed by the automotive sector. So these are the biggest sectors when it comes to remanufacturing in the European Union. But anyway, there are also some smaller sectors which are growing more and more today and also in the future, like for instance, the machinery sector, where also here in Germany, more and more companies are starting or implementing a remanufacturing in in addition to their manufacturing processes to have some strategic advantages or some other kinds of benefits. They do this typically together with the adaption or the change of the business model. So they do not only sell the machines to the customer, they also give the customers the opportunity to get the machines, not to buy the machine and then to pay per use, for example. It is predicted according to a remanufacturing market study that the remanufacturing market in the European Union will grow up to a number somewhere between 70 to 100 billion euros by 2030. Yeah, to give you one example how remanufacturing in the machinery industry looks like in Germany. I would like to mention the company Hernknecht. Hernknecht is a manufacturer of new tunnel, so-called tunnel boring machines. So these are the machines you are typically used when you have to dig a tunnel into a mountain or into the soil. And besides the manufacturing of new machines, Hernknecht is also performing remanufacturing on the used components of those tunnel boring machines. So they are sitting in southwest Germany next to the river Rhine and they are doing the remanufacturing process as follows. They start to disassemble the components of the used tunnel boring machines to single parts, then they clean them. They are really dirty after the usage of such a machine. After this, they evaluate the parts, whether they can be reconditioned and how they can be reconditioned. Then they go into the reconditioning step and after this they are being reassembled for the next use of the product. Before they are being delivered to the customer, they have a comprehensive final test and quality check for every product in order to assure or to ensure a top quality of the products, which is typically in remanufacturing or should be as good as new or even better. The big advantage here is that Hernknecht is designing their own machines and what they can do is that they can already implement a design for remanufacturing during the design of the new product. So they can make the products feasible for remanufacturing after the first use and that's definitely a big advantage of Hernknecht, which they also use. So a lot of companies are doing remanufacturing. What are the motives? But what are also the barriers when it comes to remanufacturing? So according to a market study where plenty of companies were asked what are your motives to do remanufacturing? They said, first of all, it's a profit of the company. So they have not only the market for the new products, they also have a market for remanufactured products. So it gives them a broader range of customers. The next one is what's getting more and more important, the environment responsibility. And furthermore, one big motive is a strategic advantage. So the companies can also deliver spare parts for products which are not produced anymore with a quality as a new one, or as I already said, even better. So these are top three motuses. There are plenty more, but just to name a few. But there are also some barriers which I would like to go more into detail in the next three slides. These are the customer recognition, the volume or the availability, of course, or the quality of feedstock. I would like to explain them to you and also point out some potential solutions how to overcome those barriers. So the first is the customer recognition. Especially when it comes to the business to consumer relation, there's not often or not in all the cases a big recognition that remanufacturing is good, that the product typically has a quality as a new one or even better. So the customers need to be aware of both the environmental benefits of remanufacturing, that it has also many benefits for the environment, but also the quality of remanufactured products. And in order to deal with this barrier, I participated in a project together with Montragon University and Jobe, and we made a guide for excellence in remanufacturing. So frankly spoken, what we did here was we created a toolbox to assess or to evaluate remanufacturing companies, to point out strengths and also potentials, and to highlight the excellence of the remanufacturing processes. So we assessed or we audited the companies according to eight different main indicators like quality management, material flow, and so on. And these main indicators consisted of a dozen of different sub-indicators and we ranked the companies from one to five. One was best, five was best, sorry, and one was the worst. So we also had the opportunity to highlight some potentials for improvement. So the goal was to enhance the efficiency and remanufacturing businesses, but also to approve the excellence of remanufacturing companies by a third-party audit. And that's important to show this to public that these companies are doing really good in remanufacturing and the quality of the products, but also for the processes, is really excellent. So this was a goal. We conducted this with Jobe, Montragon University and Fraunhofer Iber, where I worked in the past, and we validated it at different Basque-Riemann SMEs from the machinery sector, but also from the automotive sector. Another barrier is the volume or availability, of course. So the old parts, which you definitely need when it comes to remanufacturing. So this is in remanufacturing the raw material. Without cause, you cannot do any remanufacturing. So what companies need here is definitely an improved reverse logistics. It's not enough to set up just a technical remanufacturing process in the plant, in the facility. You also have to check or to evaluate your business model, whether it is feasible for your remanufacturing activities. And this is what we also have done, or what I have done together with Irope in the past at some Basque companies, remanufacturing companies, especially to or repair companies, to check how is remanufacturing carried out? Are there any potentials for improvement? And so we did this together with Irope, and we conducted it at plenty of companies in the Basque country of different sectors, like the machinery sector, the automotive sector, or EEE is electric and electronic equipment industry. So you can see some pictures, also some companies you probably know, like Amica Bombas or Tayez Altupe. And the last barrier I would like to mention is the quality of feedstock. So what's behind it? It's the the quality of the cost. Typically in remanufacturing, the quality, of course, has a broad variety. So you can have really costs in a really bad condition, but you can also have costs in a really good condition, where remanufacturing takes not that much effort, because they are already very clean, they are not so worn and so on. But in general, you have a big variety of the quality compared to new manufacturing, where you can have standards for the quality of your raw material. In remanufacturing, you do not have this. So you need proper core quality. And what's here important is that more and more remanufacturing companies are focusing on their sorting and inspection process at the beginning of or prior to the remanufacturing process in order to check the core quality and also to estimate what's the effort and is it really worth to remanufacture a product. This is mainly from the automotive industry coming, but also for the machinery sector where you have sort of one remanufacturing process just with one core. Also here, it is important to check the quality prior to the remanufacturing and give the customer feedback. What is the effort for remanufacturing? Is it really worth to remanufacture the core? So this is quite important. One example here is what we have assessed during one European research project, the company Knorpremse. We visited also their remanufacturing facility. It's located in Liberace. It's in the Czech Republic in North Bohemia and they are doing a comprehensive sorting of all the incoming goods. So they are remanufacturing by the way truck parts like brake and calipers and as you can imagine they are in a big different in a really different quality and what they also do is they grade the course according to a lot of different criterias like the core class, the quality of the course, are the course complete or are some parts missing and after this they can decide which course goes into the remanufacturing process. So also this makes the entire remanufacturing process much more efficient. So that's it already from my side. Thank you very much for your attention. If you have any questions you can see here in my mail address for sure you can contact me or go via ANDA and we can get in contact. Thank you very much. Thank you. Thank you Sebastian. Now we are going to pass up already to the turn of what we do in this country, the companies that are the ones that need. We are going to present four success experiences in companies that have worked in the framework of projects of cyclone circular de IOVE y la primera agradezco que entre Borja Garate, gerente de Sariki Metrología y adelante Esker Casco, Borja Bye, Esker Casco, soy Ander, bueno, primero gracias a IOVE porque después de haber dicho que hay muchas empresas que se han metido en este proyecto con vosotros que habéis elegido cuatro y una somos nosotros pues desde luego nos llena de orgullo, así que primero Esker Casco, soy Gracias también a Patricia y Sebastián porque bueno, al final nos habéis dado información que bueno, da la impresión de lo que hemos planteado y lo que estamos planteando tiene sentido y va a ser va a ser sostenido en el tiempo, por lo tanto siempre ayuda Bueno, mi presentación va a tener tres puntos principales, ¿vale? Como nos habéis pedido, primero voy a presentar Sariki a grandes rasgos para que nos ubiquéis Segundo, vamos a entrar en el proyecto propiamente de retrofit y luego nos habéis pedido pues unas recomendaciones para la audiencia que bueno, yo le he puesto recomendaciones entre comillas, ¿vale? Porque lo que vamos a explicar es nuestro caso También tenéis ahí mis datos tendréis al final también mi teléfono de contacto si queréis extender lo que os voy a presentar pues encantado de encantado de la vida ¿Vale? Bueno, yo como decía soy Borja Gárate soy el gerente de Metrología Sariki Metrología Sariki forma parte del grupo Unceta es un grupo familiar del que soy quinta generación en años buenos estamos pues alrededor de los 30 millones 32 millones de euros de facturación unos 170 empleados exportamos el 10% de nuestra cifra de negocio y el 3% lo derivamos a I más D a nuevos productos y nuevos servicios como el que nos el que nos ocupa hoy ¿Vale? Tenemos cuatro delegaciones en España aquí en el en el Goibar somos ibarreses pero por temas de espacio nos tuvimos tuvimos que salir de ibar en Barcelona en Madrid y en en Igram ¿Vale? en Vigo además pues por esas cosas de la vida también tenemos una delegación en Cuba que emplea tres o cuatro personas y como mercados naturales pues principalmente la península ibérica está claro pero tocamos el norte de África y América principalmente en México ¿Vale? Para los que nos conozcáis un Z es un suministro industrial al uso Sariki vamos a entrar ahora mismo en detalle y Sarical Calibración pues es un laboratorio certificado desde hace más de 20 años ¿Vale? Calidad del grupo con Z me parecía bastante bueno relevante en este foro hablar de calidad ¿No? Somos parte de varias asociaciones de Aeronáutica también de AFM con Patricia con con ACICAE Automoción estamos en el centro de fabricación avanzada de aeronáutico que está en Zamudio y el FAMES la asociación de empresas familiares de Uxcabi me parecía relevante hablar de calidad porque bueno al margen de las ISOs 9001 que tenemos todos pues bueno creo que a todas las empresas nos corresponde tener los objetivos de ODS en la cabeza desde luego nosotros así lo tenemos y dentro de nuestros marcos estratégicos a medio y largo plazo pues intentamos atacar todos estos ¿No? el proyecto del que vamos a hablar hoy evidentemente también también toca los objetivos de desarrollo sostenible Sariki propiamente podría entrar en detalle es una empresa comercial y de servicios nos dedicamos a la metrología dimensional esto es departamentos de calidad y esto es ofrecer soluciones de metrología en ámbitos de micra ¿Vale? nuestras máquinas tienen precisiones de micras e intentamos bueno pues ofrecer lo que el cliente necesita no lo que el cliente quiere comprar ¿Vale? es muy diferente tenemos diferentes partners tecnológicos el más conocido posiblemente sea Mititoio japonés pero tenemos otros tantos como Solutionis Corea del Sur canadienses como puede ser Poliris o RX Solutions francés que son máquinas de rayos X y tomografías comercialmente hablando nuestras cifras dicen que vendemos un 65% de producto ¿Vale? el otro 35% estamos hablando de servicios siempre hemos sido una empresa muy orientada a la servitización porque nuestras instalaciones y nuestras ventas siempre han tenido esa capa de instalación calibración mantenimiento incluso formación ¿no? en los 37 años de historia que tiene Sadiki pues hemos ido lógicamente ampliando estos servicios y tratando de satisfacer las necesidades de los clientes y adaptándonos ¿no? al mercado en pantalla veis nuestro Sadiki Precision Center es un área de subcontratación aproximadamente unos 300 metros cuadrados con bueno pues valor de un millón un millón y medio en maquinaria que principalmente su misión es medir piezas de clientes subcontratación pura y dura pues mandan las piezas las medimos y las entregamos de vuelta con el informe correspondiente formación pues formamos aproximadamente a unas 500 personas al año tenemos contratos de asistencia técnica y calibración pues del orden de 300 400 de forma que ya pues nuestro soporte a clientes y nuestro departamento de los online pues ya tienes una envergadura muy potente y desde hace pues bueno pues diría unos 5 o 10 años ya establecimos el departamento de ingeniería y proyectos porque Sariki como tal ya está intentando escapar de vender la máquina al uso y le está intentando dar el valor añadido que tiene al proyecto haciendo proyectos ya en van y en estos en este bucle de crear servicios para el cliente es donde entra el proyecto que hemos hecho junto a IOB el retrofit o remanufactura ya gracias a los ponentes anteriores no tengo que explicar ni la relevancia que tiene ni que va a tener en el futuro pero para Sariki desde luego va a ser un antes y un después este proyecto y lo quiero decir así así de claro para por qué hemos empezado con esto luego luego entrar en necesidades de mercado y necesidades de empresa como tal pero verdaderamente hay que hay que señalar o tirar líneas estratégicas en base en base a los ODS también para ser empresas como tenemos que ser con cometido social para mí en nuestro proceso nuestro producto nuestro servicio de Sariki retrofit se enmarca muy bien en la producción y consumo responsables que es el objetivo número 12 porque bueno como ha explicado Patricia en la máquina herramienta lleva mucho tiempo el retrofit de la máquina propiamente en el mundo de la calidad no tanto y eso que bueno en una de las imágenes que veis en pantalla exactamente la de la la máquina de puente pues es una máquina que tiene 35 años por desgracia para Sariki no se venden tridimensionales todos los años y su ciclo de vida es muy largo son máquinas muy robustas son máquinas que están en ambientes muy controlados pero que ahora voy a decir por suerte ya está llegando un momento que hay que reciclarlas o que hay que darles ese segundo ciclo de vida y esto lo primero de todo pasa por tener partners que te van a permitir hacer esto Sariki por si solo no sería capaz Sariki lo que tiene que hacer es hacer acuerdos con partners como los que podéis tener en pantalla mi tutorial Reon Renisometrologic Polibos o Pantez para poder abordar cualquier instalación que nos venga sea de una venta realizada por Sariki o no o sean ventas o tridimensionales instaladas por nuestros competidores y esto es relevante también es relevante por lo que vamos a ver ahora antes del proyecto Iove hacíamos retrofits y aquí me voy a apoyar en la presentación de Sebastián se hacían pero eran rentables era una era una oferta robusta o sostenida de Sariki bueno pues al final metiendo horas todo sale pero como empresas que somos tenemos que ser rentables tenemos que hacer las cosas con robustez sensatez y seguridad para el cliente entonces hacíamos sí pero lo que hemos hecho junto junto y a Iove es estandarizar esto hemos hecho un estudio de los diferentes bueno el parque de tridimensionales que existe en España no solo de Sariki vendido por Sariki de Bitutoyo sino de nuestros competidores Thais Hexagon principalmente y hemos estandarizado para que cuando vayamos a cliente vayamos seguros vale la estandarización también pasa por crear cultura interna y no ver esto como un problema como un marrón como se dice coloquialmente sino como una oportunidad de negocio lo hemos dado tanta entidad que hemos hecho equipos de trabajo dedicados para el mundo de retrofit combinando los diferentes departamentos de la organización no solo los comerciales pero también departamentos técnicos de soporte y de aplicación y eso es lo que hemos estandarizado en los últimos dos años hemos hecho pruebas lógicamente hemos tenido que hacer equipos demos que tenemos nosotros en nuestras instalaciones en Goibar para aprender y medir tiempos y saber más o menos un escándalo de costes para luego no pillarnos los dedos ¿qué nos da este servicio? pues a partir de ahora hemos abrimos nuestro mercado potencial para contratos de mantenimiento y soporte si Sariki grandes rasgos ha vendido en 37 años de historia pues unas 1200 1300 tridimensionales ojalá todas estén en activo eso no significa que estén todas en activo pero si hemos vendido 1200 1300 tridimensionales nuestros competidores habrán hecho lo mismo si me centro y creo que estamos en el podio en cuanto a cuota de mercado los otros dos habrán vendido algo semejante esto significa que de 1200 máquinas potenciales de servicio paso a tener más de 3000 grosso modo vale también me va a permitir esto un salto internacional porque Sariki como decía es una empresa comercial y mis contratos comerciales con proveedores me permiten solo vender en España tridimensionales mis contratos con proveedores no me hablan de dar servicio en otros países por lo tanto ya voy a poder apuntar también fuera para hacer este tipo de servicio y del cual ojo me están pidiendo y del cual ojo ya hemos hecho cosas por lo tanto es una realidad lo que pasa es que a partir de ahora puede ser puede tener más impacto y luego por supuesto también me ha gustado un comentario que ha hecho Patricia respecto a más líneas de servitización de servicios asociados pues nosotros lo vemos igual el hecho de atacar todo este mercado nos permite bueno pues implementar otros servicios que estamos que estamos diseñando también como son servicios predictivos como son servicios de monitorización de tridimensionales en base a plataformas en la nube etcétera pues nos permite toda esa máquina que retrofitemos hacerla por así decir la nuestra por lo tanto bueno pues se abre una tarta muy fuerte muy grande estará bien hacer esta presentación dentro de unos años para ver verdaderamente que conseguimos o que dejamos de conseguir ahora mismo estamos con la idea feliz y estamos haciendo cosas que bueno que nos hace ver que esto va a ser posible a modo ya por ir a tierra pues desde luego decíamos un nuevo un cambio un nuevo modelo de negocio yo no lo vería tanto como un nuevo modelo de negocio sino como una nueva línea estratégica o una nueva línea del producto en la empresa desde luego para nosotros no ha sido un nuevo modelo de negocio porque ya reparábamos máquinas vendíamos y damos soporte a las mismas por lo tanto en ese caso no es tan tan diferente pero si desde luego lo que estamos haciendo es campañas de comunicación mailing acciones particulares para fomentar este servicio y bueno pues por ejemplo tenemos un canal de Youtube en Sariki que nos ayuda a llegar y adquirir un poquito lo que estamos haciendo esas ideas que tenemos pues bueno pues se lanzó este vídeo en el mes de febrero si no me equivoco y bueno pues ya ha tenido 360 visualizaciones ¿no? ¿significa algo? ¿significa poco? bueno pues de ahí ya nos llegan algunos leads también ¿no? hemos hecho un mailing ¿no? campañas de comunicación concretas ¿no? hemos hecho una que lanzamos en el mes de abril exactamente el día 1 de abril sacamos y en menos de dos meses pues ya hemos recibido 10 leads mucho o poco bueno pues es suficiente como para que tenga sentido y nos está hablando de una cifra potencial de negocio de unos 250.000 euros ¿no? pues desde luego es relevante ¿no? y también estamos haciendo campañas en LinkedIn la última que hicimos ha tenido en cuestión de mes y medio pues unas 400 visualizaciones con una tasa de interacción de un 4,9% ¿no? aquí los que dominéis del marketing pues podéis ver que es algo interesante y bueno ¿qué nos está haciendo todo esto? pues generar actividad ¿vale? nos está generando actividad y la actividad siempre es positiva y bueno estas tres que mencionaba se han hecho de ahí que tengamos resultados en septiembre pues haremos una jornada de puertas abiertas aquí en Sariki para que los clientes puedan pues ya tocar un poquito lo que es el retrofit y verlo en vivo y en directo ¿vale? nos solicitaban ejemplos desde IOVE pues estos son dos ejemplos que se han hecho ¿vale? primero puedo hablar de dónde hay apellidos y segundo es un cliente del que no pero bueno son dos ejemplos muy diferentes también en importe y en alcance pero interesante estamos hablando en el caso de PSA de una máquina duples de TAIS una máquina duples es lo que veis en pantalla pues simétricamente hay una máquina de brazo igual y por agrar grosso modo no cojáis estos datos al céntimo ni mucho menos pero por dar un orden de magnitud ¿no? bueno pues esto es una empresa un fabricante de automoción que en su día hace veintitantos años compró una máquina a nuestra competencia una empresa alemana cuya máquina costó unos 600.000 euros aproximadamente más la obra civil porque esto por supuesto hay que hacer un foso especial son máquinas de precisión el solar el granito tiene que estar bien asentado y bueno entonces os podéis imaginar la inversión que fue ¿no? bueno pues estando como están por desgracia las inversiones en calidad tan tan bueno con tanto freno era impensable volver a hacer una inversión de ese de ese tipo y se nos solicitó a nosotros hacer un retrofit de la misma bueno pues fue exitoso está perfectamente en marcha en tiempo y plazo con una inversión por parte del cliente bastante menor y y el alcance pues fue cambiar ordenadores lógicamente había que poner ordenadores que pudieran soportarlo el software de hoy software per se y controles para gobernar todo esto ¿no? pero ¿qué se reutilizaba? se reutilizaba toda la estructura se reutilizaba los cabezales de las tridimensionales los palpadores los motores ¿vale? por lo tanto bueno en términos medioambientales pues mucho que se dejó de fabricar y mucho que se reutilizó ¿no? en el caso de abajo por hablar también de otro ejemplo esto es un cliente que sí que era de Sariki que se le vendió hace 30 años una máquina de Mitutoyo y quería y quería en este caso estaba buscando nuevas tecnologías ¿vale? en este caso no era algo que se estaba quedando obsoleto que también pero en este caso el objetivo del cliente era empezar a medir sin contar pues en este caso lo que hicimos en esta máquina tan antigua fue dotarle de controles ordenadores y software de este siglo ¿vale? e incluirle un escáner de digitalizado láser ¿vale? de forma que pasaba de mediciones punto a punto a medición sin contacto ¿no? pues bueno otro alcance como veis lo que decía en la transparencia anterior mercado nuestro mercado de la competencia pero a día de hoy pues dos máquinas que están ya dentro de nuestro parque de mantenimiento para que le damos soporte y que nos dan ejemplos claros de que es posible ¿no? por dar también unos datos desde el punto de vista medioambiental nosotros no somos fabricantes por lo tanto no os puedo decir a nivel global o incluso en detalle ¿no? lo que nos podríamos ahorrar en dinero pero si es he puesto un número muy claro ¿no? una máquina como la que veis en la imagen de abajo vamos a decir que pesa aproximadamente dos toneladas ¿no? pues esos diez lits que hemos generado en dos meses pues habrá que fabricar veinte toneladas menos de material de la cual o del cual mucho es de difícil recuperación porque lo que más pesa de las tridimensionales es el granito que son monobloque ¿no? entonces estos vienen de canteras muy especiales donde se invade mucho temas geográficos y bueno pues que no hay que hacer que no hay que que no hay que tallar ¿vale? un veinte toneladas es un cambio en de peso por si no y bueno ya por por terminar creo que estoy llegando al tiempo esas recomendaciones ¿no? pues yo recomendaciones cada uno en su casa que las que las pueda dar ¿no? sin querer meterme en insisto en casa de los demás para mí la recomendación que pueda ser de pero grullo es verdaderamente ver el fondo de todo esto el servicio de Retrofit pues ahora nos va a dar muchas alegrías a Saiki pero pero verdaderamente esto tiene que estar soportado por una estrategia ¿no? y ahí va ahí va mi mi recomendación ¿no? tenemos una estrategia clara de favorecer el medio ambiente y tenemos una estrategia clara de seguir vendiendo y de seguir ganando dinero y es así ¿vale? esto como todas las empresas deberíamos de tenerlo claro en la cara por lo tanto teníamos una necesidad comercial y estratégica para incrementar ventas para incrementar margen y para ganar cuota de mercado este es lo primero de todo ¿no? con lo que os he explicado voy a poder hacer las tres cosas además hay necesidades de mercado y cliente ¿no? que casan hay mucho parque obsoleto por desgracia hoy para mí las inversiones son limitadas y hay mucha gente que ya está en hadas de digitalización de digitalizar sus empresas y tirándole muy a tierra al concepto ya en el mundo de tridimensional medición 2D o medición contra CAD pues lógicamente los CAD STEP IGES están ganando el terreno además Sariki entra en este mercado con muchas fortalezas con atributos que el cliente va a demandar decía Sebastián miedo ¿qué va a pasar con lo que estás haciendo? ¿de verdad me vas a dar repuestos? bueno hay que transmitir seguridad en este mundo de profit y de manufactura y creemos que Sariki lo podemos hacer después de 37 años haciendo después de 37 años dando servicios a tridimensionales y con un departamento técnico de más de 20 personas que están todos los días haciendo kilómetros por la península por lo tanto si un cliente como PSA nos contrata porque le damos todo esto ¿por qué no nos lo van a dar otros? y luego pues eso insisto hay una necesidad comercial estratégica hay una necesidad de cliente Sariki tiene determinados atributos o fortalezas que pueden casar esto y todo eso pues acaba en un servicio de retrofit como hemos dicho que presentamos al mercado y que presentamos con muchísima seguridad y otros insisto otros que vienen de la mano como la monetización y el predictivo y bueno pues insisto como decía al principio ahí tenéis mis datos me podéis contactar por Linkedin también si queréis si queréis extender la información Esquerricasco Berriro y Oberi Esquerricasco Borja muy muy interesante solo un detallito tenemos que ser un poco más breves porque si tema salta un poquito las directrices de tiempo para sobre todo para que Zagor Arrasate Emica y Motorland no se queden en la cuneta en esta presentación entonces os agradezco al resto que cumpláis esos tiempos Esquerricasco una y agarrete sartce como es ustedes usted transparencia que os quiera se van a ir 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 para alguno Danori se ve la presentación ¿no? se me oye se ve y te oímos vale Pues eso Ander primero pues agradeceros la invitación a todo IOVE y por acordados de Zagor Arrasate y bueno en esta presentación pues voy a tratar de explicaros el proyecto que desarrollamos en Zagor Arrasate en el entorno de prensas hidráulicas un proyecto que se llama Repamp y cuyo nombre es Prensa Hidráulica en Permanufactura en el águince hidráulico energético eficiente y la modula en integración a dos bueno no sé si me han presentado soy un ayarrarte y pertenezco al departamento de IMAX de Zagor Arrasate y a la unidad de MASTE a su unidad de MASTE con Iker vale primero os haré una pequeña presentación de Zagor Arrasate bueno Zagor Arrasate básicamente bueno nació en 1957 tiene 60 años de historia tiene tres negocios principales en el primero de ellos bueno suministramos instalaciones de conformado o estampado de metales y de composites ese es el primer negocio y digamos que el más conocido y el principal el segundo negocio en el segundo negocio suministramos instalaciones de procesado y corte de bovino de acero y de aluminio en el que nosotros le llamamos siderurgia y el tercer negocio es el el cual suministramos maquinaria para fabricar componentes para electrodomésticos o home appliance vale bueno os he mostrado os he dejado aquí una imagen del tipo de instalaciones que suministramos en Fagor Arrasate en este caso es una línea una línea de prensas de alta velocidad para estampado para estampado de chapa vale Fagor Arrasate es una empresa global prácticamente pues bueno los niveles de exportación que tenemos se mueven entre el 85% y el 95% hoy en día tenemos alrededor de 520 trabajadores y bueno la facturación prevista para el 2022 está en el entorno de 165 millones de hecho bueno hemos estado pasando un par de años malos y ahora pues bueno parece que lo estamos remontando y aunque el PG diga 165 millones ya se visualizan unos 200 millones vale a nivel de instalaciones productivas bueno tenemos 6 6 ubicaciones 5 de ellos están situados en el País Vasco y una en China y 7 centros de servicio centros de servicio donde damos servicio postventa a nuestros clientes que están ubicados en bueno en México Estados Unidos Alemania Turquía China Inglaterra etcétera vale y bueno el tipo de cliente que baraja a favor a la SATE que suele trabajar a favor a la SATE pues bueno los 3 sectores que he nombrado antes bueno los principales OEMs y tier 1 del sector del automóvil de fabricantes de acero y de aluminio y de de electrodomésticos estrategia de favor a la SATE respecto a la al service o el servicio postventa vale os he dicho que favor a la SATE tiene 3 principales negocios hasta ahora hasta el 2021 dentro de cada uno de esos negocios estaba integrado el servicio postventa o el service después de una reflexión interna el 2021 lo que se ha decidido es extraer el servicio postventa de cada uno de sus negocios fuera y agruparlos y crear un nuevo negocio entonces en estos momentos favor a la SATE visto la situación del mercado en las tendencias de mercado y las necesidades futuras pues ha decidido crear un negocio nuevo paralelo a los 3 previos que he nombrado antes en el que se dará servicio de distinto tipo que ahora veremos pues a nuestros clientes vale ¿qué tipo de servicio se visualiza que se dará a estos clientes? bueno la mayoría de ellos son servicios que se daban previamente es decir favor a la SATE suministra un tipo de maquinaria que es voluminoso entonces hasta digamos hasta aparecer la tendencia esta tendencia de economía circular previamente también favor a la SATE pues bueno realizaba retrofittings y este tipo de trabajos entonces ahora lo que se ha hecho es pues estructurar este negocio de otra manera y dar un servicio pues digamos más modularizado vale entonces estos servicios ¿cuáles van a ser? pues primero suministrar piezas de repuesto obviamente también se seguirá haciendo trabajos de mantenimiento y de asistencia como se ha hecho hasta ahora también se realizarán retrofittings y upgrades de equipos que también se ha hecho hasta ahora pero después de esta reflexión pues se potenciará incluso más y luego dos elementos nuevos que aparecen después de esta reflexión que son el mantenimiento predictivo que se hace por medio del favor Smart Connect que hemos desarrollado en los últimos años y la asistencia digamos ad hoc a cada empresa en el que bueno se hace la combinación de los cuatro previos módulos que he nombrado antes añadiendole pues formación y este tipo de asesoramientos ¿vale? ¿cuáles han sido los drivers para tomar digamos esta nueva estrategia en favor de la SAT pues bueno el principal ha sido obviamente la competitividad competitividad porque bueno cada vez más los clientes nos piden o escadas más grandes es decir disponibilidad de máquina más grande y una vida útil pues cada vez más grande de sus inversiones ¿no? entonces pues obviamente la competitividad es un driver primordial segundo pues bueno sobre todo en Europa estamos percibiendo cambios regulatorios cambios regulatorios de distinto tipo que en el futuro podrían tener influencia en nuestro negocio es por eso por lo que nos estamos preparando para ello y por ejemplo pues estamos haciendo nuestros pinitos en el cálculo de la huella de carbono a distinto nivel y este tipo de cuestiones y luego la terción la tercera el tercer driver sería la motivación interna bueno Fagor Asate siendo cooperativa pues asumimos que tenemos una responsabilidad corporativa hacia la sociedad y lo que queremos es pues que nuestra actividad tenga el menor impacto posible en el medio mente es por eso por lo que es un driver importante respecto al proyecto Repam ¿Cuál ha sido el objetivo? Pues bueno pues ha sido configurar soluciones modulares que puedan aplicarse en acciones de remanufactura y de esta manera pues reducir el impacto medio ambiental y el consumo energético de nuestro equipamiento ¿Vale? ¿Qué es lo que queríamos conseguir con eso? Pues bueno pues como he dicho reducir el consumo energético de nuestros en este caso agendamentos hidráulicos y como se aplican en operaciones de remanufactura pues se reduciría la cantidad de materiales que vamos a utilizar y además como tercer objetivo sería pues bueno abrir otro tipo de modelos de negocio como podría ser el mantenimiento predictivo ofreciéndolos como servicio ¿Vale? Como he dicho este proyecto se aplica en prensas hidráulicas como veis en la imagen y el objetivo es pues desarrollar accionamientos servohidráulicos sin pérdida de carga básicamente se ha desarrollado en tres en tres fases en el primero como he dicho hemos desarrollado ese accionamiento servohidráulico sin carga para ello hemos desarrollado un gemelo digital hemos también definido un algoritmo nuevo para el control de este nuevo accionamiento y por último pues se ha probado en instalaciones reales ¿Vale? además en la segunda fase pues se ha desarrollado un módulo de monitorización de prensas hidráulicas en el que incluimos los los settings de la propia prensa además de los consumos energéticos y por último en la tercera fase lo que hemos hecho es estandarizar tanto la prensa hidráulica como los accionamientos hidráulicos para poderlos incluir en la remanufactura pues de una manera más sencilla ¿No? estos hemos estado midiendo en distintas condiciones estas estos accionamientos serro hidráulicos y hemos llegado a conseguir un 35% de reducción de consumos energéticos esto multiplicado por eso en cada golpe multiplicado por 100.000 golpes que puede dar la prensa en un año pues es una reducción importante ¿Vale? y luego como caso de éxito podemos decir que este tipo de tecnologías se ha aplicado en una línea de estampación y caliente de aceros albodo de SEAT y bueno el resultado ha sido satisfactorio finalmente bueno decir como conclusión o consejos para otras empresas decir que bueno cuando Fagorrasat inició este proyecto pues la necesidad que intuíamos de los clientes para reducir los consumos pues no era tan tan importante ¿no? ha sido iniciativa sobre todo de Fagorrasat visualizar en el futuro este tipo de necesidades bueno ahora todos sabemos la época que estamos viviendo y que que está surgiendo con el tema de la energía ¿no? y ahora pues bueno visualizamos un éxito importante incluyendo este tipo de accionamientos en el futuro también animar a bueno describir que Fagorrasat pues ha estado trabajando con Ikerlán y con Iker y que ha impulsado a su proveedor uno de sus proveedores hidráulicos global hola Esquericasco ya estaba acabando con lo que seguimos ha habido un problema técnico seguimos ya con la siguiente ponencia y en ese sentido empezamos empezamos y seguimos con Luis Bañeres director comercial de Mica Bombas y lo mismo que he comentado antes Luis te agradezco que seas razonablemente breve porque estamos ya un poco justo en tiempo muchas gracias Unai prácticamente había acabado es que tiramos para adelante Agur Bueno espero que veáis bien yo sí que me he ceñido al número de diapositivas que mandaste y voy a tratar de dar un mensaje lo más conciso posible Mi nombre es Luis Bañeres soy director comercial de Mica de Mica Bombas me incorporé en 2018 y bueno llevo toda una vida dedicada a la comercialización de equipamiento a nivel internacional Esta es la primera vez que trabajo en una empresa familiar que es una empresa que comenzó su andadura hace ya casi 123 años con premio Gangoypi en el 2019 una de las empresas más antiguas de Vizcaya y del Estado Nosotros tenemos 45 o 50 empleados aproximadamente y facturamos alrededor de 6 millones una exportación que puede variar pero más o menos está en torno al 15-20% y que tiene lugar en unos 40 países repartidos en todos los continentes En esta slide trato de sintetizar qué es Mica en términos de producto y dónde está presente Fabricamos bombas centrífugas Luis no vemos las transparencias Tienes que Ah, perdón Es verdad que tengo que darle a compartir pantalla Perfecto pantalla completa Bueno Os decía que aquí tenemos el plantel de productos una representación tenemos muchas más cosas pero básicamente hacemos bombas centrífugas destinadas a sectores como el agua la energía la industria química y petroquímica de forma muy especial y después industria en general es decir automoción siderurgia alimentación plásticos etcétera Para nosotros la relevancia del tema de la remanufactura no es algo nuevo es algo más más bien que hemos mejorado o que a lo que nos ha llevado a una reflexión En Mica daos cuenta una de las primeras cosas que llama la atención es que nosotros estamos muy acostumbrados a recibir equipos con varias décadas de servicio para puesta a punto y además también el tema del reciclaje y la economía circular nos viene en el ADN todo lo que es metal en Mica de toda la vida se ha reciclado es decir las bombas que se desechan la viruta los recortes todo eso se recicla siempre por lo tanto en nuestro ADN ya está la economía circular en contra de otros de otras filosofías que van más hacia la obsolescencia programada nosotros pues hemos apostado siempre por por darle una segunda vida a ese producto efectivamente todo esto tiene que ver con el reciclaje la preservación de los recursos y en la industria evidentemente esa sensibilización es mucho mayor en todos los sectores que he mencionado son sectores muy sensibles evidentemente a la energía al consumo etcétera y al reciclaje y al digamos al cuidado ambiental el proceso reman en Mica ha sido muy documentado eso es lo que decía que nos lleva a una reflexión y a plantearnos nuevas formas de hacer el reto es darle a ese equipo remanufacturado unas prestaciones que sean iguales o incluso superiores a las de el el equipo original y para ello pues podemos introducir elementos nuevos podemos recurrir a recubrimientos hacer ensayos que sean más concluyentes introducir otros materiales utilizar técnicas de vanguardia etcétera aquí he puesto un par de fotos bastante significativas esto si veis en el 2017 de alguna manera en el plan estratégico que titulamos transformar lo impensable en inevitable quisimos fortalecer la compañía en tres ejes principales que eran cliente producto y personas por ese legado que nosotros tenemos de saber hacer y luego replicar todo ello en el exterior entonces bueno hemos desarrollado varios varios proyectos el ecopump que era ecodiseño aplicado a las bombas para minimizar el impacto ambiental de París que era un producto extendido es decir dotar a la bomba de por ejemplo de sensórica etcétera para darle una mayor utilidad y luego el proyecto Ember que es el que básicamente se refiere a remanufactura era la restauración de ese equipo en sus componentes cuando ya llega al final de la vida útil y para darle pues las prestaciones como decía de un producto al menos las que tenía aquí arriba veis una bomba sed esta bomba da unos 5.000 metros cúbicos de caudal a la hora como llega son 9 metros de bomba 5 toneladas como llega la bomba y como sale esto que veis es esbrea se utiliza porque estaba sumergida en agua de mar aquí veis otro otro caso que os he puesto bastante gráfico esto es minas en Río Tinto es una bomba que lleva 45 años y como pues como se le puede dar una segunda una segunda vida en cuanto a los resultados pues bueno reducimos los costes y la energía necesaria que requiere digamos un equipo nuevo y luego todo lo que avanzamos en la remanufactura es exportable también a la a la fabricación de bombas nuevas aprovechamos la experiencia que hemos sacado evidentemente se crean nuevas líneas de productos se mejora la productividad se puede fidelizar clientes evidentemente como he dicho y como hemos hecho siempre reducimos el impacto medioambiental aún más estamos a la vanguardia de la tecnología porque muchas veces la remanufactura implica añadir sensórica ensayos avanzados de validación recubrimientos de última tecnología etcétera y evidentemente algo muy sensible en nuestro sector que es la mejora de los plazos es mucho más rápido remanufacturar una bomba en general que hacer una bomba una bomba nueva abajo tenéis unas placas que nosotros cada vez que remanufacturamos una bomba con más de 15 años pues dependiendo que si tiene más de 15 más de 25 más de 40 pues le ponemos una chapa de veterana que a los clientes les encanta y que de alguna manera es homenaje al equipo por su robustez y por su y por su durabilidad y también un homenaje al cliente que ha sabido mantener darle el mantenimiento apropiado al equipo el proceso reman en cuanto a ya a la la recomendación a otras empresas y trasladar un poco la experiencia nuestra el proceso reman como decía requiere una reflexión y eso te lleva a revisar los procesos existentes replantearte cosas que haces y cosas que no haces y entonces eso al final bueno aterriza en una serie de cambios y estos cambios pues llevan a una a una productividad más elevada a una imagen social más reconocida y a un beneficio mutuo entre el cliente y el fabricante estas imágenes que veis es de como se ha reorganizado la zona tradicional de reparaciones hoy en día ya no hacemos reparaciones sino que hacemos remanufacturas y ha requerido pues implantar un modelo 5S es decir que la ventaja la ventaja de todo esto la argumentación es que además de obtener este proceso reman implantado en fábrica pues se aprenden muchas cosas revisando procedimientos y aplicándonos en todas las en todas las fases de la de la empresa nosotros hemos tenido la suerte evidentemente de ir acompañado de acompañados de instituciones que son expertas en la fase previa de análisis y también la de implantación y luego también hemos participado en con otras empresas para contrastar cuáles eran nuestros avances y de alguna manera tener una forma de medir ese avance abajo veis también la parte de pintura y bueno creo que que con esto yo he terminado muchísimas gracias Luis por todas las recomendaciones y la experiencia ya pasamos al último caso y ahí Iker que tenemos estoy mirando que estamos a 50 y casi casi acabando entonces os voy a pedir esos 5 minutos más de retraso se nos ha alargado alguno no ha sido lo suficientemente duro adelante Iker te mantienes breve te agradezco pero adelante perfecto si 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 lo haré breve veis la pantalla verdad veis la diapositiva entiendo que si si lo vemos vale 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 bueno es que recasco Ander un onda noy buenos días a todas y todos como ha dicho ha comentado Ander yo soy Iker Pielago y soy director de Motorland vale dentro de la empresa Fagor Automation Motorland es una marca comercial simplemente que pertenece a Fagor Automation voy a distribuir la presentación en dos partes la primera una breve presentación de lo que es la empresa de donde venimos que es lo que lo que lo que hacemos hoy en día y luego ya me meteré sobre todo con el proyecto vale que hemos hecho con IOVE vale bien en Motorland en esta diapositiva bueno es un poco la presentación de lo que de lo que hacemos en este caso como os decía Fagor Automation se dedica a la automatización componentes de máquina herramienta controles numéricos etcétera y Motorland es un caso un poco especial dentro de la cooperativa ¿por qué? damos un servicio multimarca mientras que Fagor Automation crea su propio producto vale entonces eso es un poco chocante en principio pero bueno nuestra actividad es la reparación de motores eléctricos y reguladores la principal actividad luego hacemos el mantenimiento y venta de repuestos luego entraré a comentar las tres un poco más en detalle vale estamos en un survil ahí veis la nuestra planta y se remonta a los años 80 que la empresa de Cain empezó a fabricar motores de corriente continua a los 5 años por necesidad propia se empezaron a reparar y en los años 90 se creó la empresa Berriola que fue una fusión y Berriola fue la primera empresa a nivel estatal en tener licencia para desarrollar servomotores o Brasles vale por último en el 2000 hace 22 años Fagor Automation es la que absorbió Berriola y bueno y en ese momento se creó ya el negocio de reparación de motores pero ya todo tipo de motores vale de alterna de continua de de Brasles reparamos lo que sea la verdad en cuanto al tamaño de la empresa ya podéis ver somos 20 en Motorland de 465 trabajadores que estamos en en Fagor Automation entonces es una pequeña parte en cuanto a facturación pues también ahí se ve a día de hoy ojalá vayamos creciendo nuestro radio de acción es a nivel estatal y a más 500 kilómetros más o menos por recursos y porque estamos en una zona en la que gracias a Dios pues bueno tenemos mucha industria y hay mucho campo y sectores pues estamos en digamos en todos en todos en todos los sectores donde hay empresas que tienen motores y como hay motores en todas las empresas pues pues ahí estamos como os decía la reparación en nuestro primer negocio el nuestro core donde más facturamos y y lo que más representa dentro de de Motorland tres imágenes pero bueno lo que os he dicho un poco todas las tecnologías que básicamente son sobre todo pues corriente continua corriente alterna y servomotores luego siempre hay motores especiales pero son una derivada de estas tres de estos tres tipos de motor el mantenimiento esto lo realizamos en casa del cliente es decir mantécnicos nuestros y diagnostican motores que están en casa del cliente realizamos termografías y hacemos un preventivo predictivo vale para para alargar la vida útil del motor por último tenemos los repuestos que esto fue una necesidad que se creó a raíz de que algunas reparaciones eran muy caras entonces se decidió ofertar una alternativa porque en algunos casos muy puntuales un equipo nuevo o de segunda mano pues puede resultar más económico que la propia reparación vale eso no es lo común lo común es que la reparación salga sea más más rentable por último dos aspectos que tenemos así un poco relacionados con la economía circular y sostenibilidad en nuestra plataforma web un portal de compra-venta de motores y reguladores reguladores también reparamos pero hoy me centraré más en motores que es nuestro business principal esta plataforma es un tipo ebay amazon donde cualquier usuario o particular puede colgar sus motores que hay retirado de máquinas que sean nuevos y que no los haya llegado a usar o lo que sea vale y por último los estudios el estudio de eficiencia energética que solemos realizar a motores de alterna motores de alterna convencionales que que han pasado ya o que tienen muchos años y básicamente lo que hacemos es medir el el rendimiento de estos motores y con ese rendimiento lo comparamos con uno actual de una eficiencia mayor o mejor ahí lo que se consigue es un un ahorro económico en el coste energético ya veis a mano derecha en el gráfico como aparecen lo que representa cada cada pues bueno no la el coste del propio motor la energía consumida el mantenimiento del motor y casi todo se lo lleva se lo llevan las horas de trabajo es decir el consumo con lo cual pues el rendimiento del motor tiene mucha importancia porque es dinero vale por último bueno mejor dicho primero me paso a comentar ya el el proyecto de que hemos hecho con IOVE en cuanto al a la definición de remanufactura ni la voy a leer porque me ha gustado bastante más la la definición que ha hecho Ander al principio en las diapositivas esta es de la RAE y realmente no dice demasiado porque bueno pues aparece manufacturado y no no está muy bien definido vale así que voy a seguir pasando me gusta mucho esta imagen creo que es muy representativa de lo que es de las diferencias entre un proceso cuando hay un proceso de reutilización de un material lo que es la propia reparación renovación reacondicionamiento o cuando se ha remanufacturado en amarillo las diferencias entre unos y otros ya veis que casi todo es lo mismo pero cada proceso tiene un añadido más con lo cual la remanufactura sería digamos una modernización del propio equipo pues usando materiales actuales nuevos que incluso mejoren el rendimiento del material en origen porque igual el material tiene mucho tiempo y muchos años y se habían usado otros materiales el proyecto que hemos hecho ha sido con con Mondragón Universidad T.A. Fraunhofer que es una empresa alemana una organización alemana dedicada a la investigación en el ámbito industrial y con IOB por supuesto el proyecto en sí era realizar una guía para conseguir la excelencia en un proceso de remanufactura en nuestro caso de más o menos la facturación de total de la remanufactura en cuanto a la facturación general puede representar un 48% casi 50% o sea es muy importante en nuestro caso como os he dicho al principio nosotros ya hacemos remanufactura entonces el proyecto ha consistido más en hacer en establecer una metodología después de haber analizado con estos colaboradores que he comentado todo el proceso de reparación remanufactura y todo el funcionamiento interno el layout etc en cuanto al diagnóstico del nivel de madurez pues sobre 5 la evaluación final el informe final es que nosotros en nuestro caso que hemos servido como ejemplo como modelo estamos en un 3.32 con aspectos a mejorar otros hacemos bastante bien pero nos ha servido mucho porque es de gran utilidad para para ver dónde flaqueamos dónde tenemos margen de mejora y qué podemos hacer no voy a leer todos los niveles de lo que es el objeto esos 6 niveles son el objeto del propio proyecto simplemente por decir muy brevemente que sobre todo era evaluar el nivel de excelencia de remanufactura en la comunidad autónoma vasca que se quiere al final se quieren usar unos parámetros estándares para para estandarizar todo el proceso de remanufactura y contribuir e impulsar la excelencia de los sistemas de remanufactura abajo sería un poquito lo que sería el ciclo y todos los pasos del proceso ¿vale? el resultado nuestro se ha definido en 8 grupos diferentes dirección y estrategia empresarial gestión de recursos productos y operaciones bueno ya los veis ahí y donde nos hemos centrado en un principio aunque en todos hay algo de margen de mejora pero nos hemos centrado son en la gestión de la información gestión de la calidad y luego los flujos de los materiales del propio proceso ¿vale? los pasos que que se han definido después de realizar todo este estudio y el proyecto han sido 7 muy brevemente por comentar sobre el primero sería el desarrollar un proceso para la la gestión interna de la remanufactura aplicar un plan de un plan avanzado de calidad analizar y mejorar el layout del proceso que este es un aspecto complicado para nosotros por limitaciones de espacio y porque en un lado tenemos el monte y en el otro lado tenemos el río además así que tampoco hay mucho margen por último por el cuarto lugar tenemos el desarrollar el propio proceso de mejora continua hacer una evaluación continua del proceso quinto punto sería documentar todo ese conocimiento que tenemos hoy en día que son muchos años y y que hay mucha ingeniería inversa pero muy artesanal entonces esa información hay que guardarla y hoy día pues hay que destinar tiempo y hay margen de mejora para que luego ese conocimiento no se externalice para que se quede en la empresa también sexto lugar avanzar en el modelo de negocio de almacenamiento de equipos es un aspecto que ya venimos trabajándolo pero es complicado porque no se puede al final tener activos en el almacén requiere una inversión y bueno hay que hay que tener muy claro qué se quiere tener y para qué entonces esto requiere de un análisis concreto y en séptimo lugar pues avanzar hacia la servitización digitalización y y sensorización en todo el proceso para hacerlo más eficiente terminando los resultados obtenidos y las posteriores acciones como os comentaba en nuestro caso ahora al principio porque seguimos en en ello es decir esto no no termina pero nos hemos centrado en la gestión de la información gestión de la calidad y el flujo de los materiales el tema de ley que comentaba sí que hemos conseguido aumentar la pues es la transferencia de información a clientes y para generar confianza se ha avanzado en eso con fotos vídeos antes también se hacía pero ahora hemos empezado más información después de haber pues del proyecto de que te das cuenta o es muy útil para eso hemos implementado la utilización de carteles informativos ordenadores esas dos fotos pues bueno un breve ejemplo de carteles informativos que parece muy básico pero hasta que no se hace una auditoría externa o te haces o hay una metodología estándar que lo define pues a veces no se hace o pasa por alto en cuanto a la calidad este aspecto es más complicado porque requiere de más recursos internos en la empresa con lo cual no depende solo de nosotros sino que es más a nivel de cooperativa y en cuanto a los el flujo de materiales el tema del layout lo que decía tenemos complicado por falta de espacio aunque ya estamos hemos ganado un espacio y estamos mejorando ciertos aspectos el tema del desmontaje almacenaje y demás estamos mirando qué procesos se pueden automatizar para hacerlos más eficientes como el desmontaje las limpiezas de los motores etcétera y incorporar lo que comentaba de un espacio adyacente que por lo menos aunque no tengamos mucho margen de maniobra en cuanto a espacio pues podemos por lo menos eso que hemos ganado analizarlo cómo podemos mejorar todo el proceso de todo el layout y por último en cuanto a recomendaciones bueno a mí como ha dicho Burja tampoco me gusta mucho recomendar como tal entonces me he centrado más un poco en el tema de lo que este proyecto y el tema de la reparación y remanufactura puede implicar o puede suponer para el impacto ambiental y económico que es enorme además desde la Unión Europea se está apostando cada vez mucho más por el tema de la sostenibilidad y economía circular y apostar bien y bastante porque cuando se empieza a invertir dinero es que la apuesta es importante y seria en cuanto al análisis de remanufactura pues esto ya es más enfocado a las empresas no sé si hay alguien que algún oyente que está que está digamos inmerso en el mundo de la reparación remanufactura etcétera como actividad pero bueno que sirve de mucho hacer este tipo de análisis interno de auditoría o o de o de metodología análisis de metodología para detectar dónde se puede mejorar y cómo a nosotros nos ha servido mucho y nos nos seguirá sirviendo porque porque vamos es este es un proceso que que estamos en en ello y por último nada pues simplemente que como conclusión en Motorland lo que nos planteamos de cara a futuro es mejorar los procesos internos para ganar competitividad en la propia actividad reducir el volumen de emisiones y los residuos que vamos generando el proyecto este creo que para eso nos puede ayudar aunque no sea directamente lo que lo que nos puede el proyecto en sí nos dice directamente lo que lo que tenemos que hacer pero sí que sí que nos puede ayudar mucho y por último nos gustaría ser referentes para impulsar la remanufactura que llevamos muchos años haciéndolo más de 20 y porque creemos que es lo que nos va a dar en el futuro sostenibilidad pues nada bester y gabe es que recasco dan hoy muchas gracias a todos y si queréis contactar para alguna historia pues ya sabéis tenéis ahí el correo o vía linkedin es que recasco Iker Barcatudeno y Attera Panagatik muchas gracias a todos y todas las participantes agradeceros muchísimo las contribuciones dos mensajes todavía hemos acabado un poco más tarde dejamos un pequeño hueco alguna pregunta pero dos mensajes que quería trasladar primero cojo el de Iker ese planteamiento de guía de manufactura excelente lo teníamos un poco parado con la pandemia lo vamos a reactivar en breve para impulsarlo a nivel de Euskadi sobre todo pensando también en la parte interna pero también hacia afuera para tener presencia en mercados internacionales franceses y alemanes y dar confianza a esos clientes que muchas de nuestras empresas ya están activas en ese ámbito a nivel internacional entonces por eso ese planteamiento lo tenemos en este momento reactivándolo para ofrecer a las empresas y segundo punto que ya os comentaba el propio yo veo aunque los proyectos sean pequeños tenéis un plazo de entrega de proyectos con prioridad en remanufactura y reparación avanzada para el 20 de septiembre de este año que es cuando se entregan los proyectos de ecuación circular con eso os doy las gracias si hay alguna pregunta que todavía queréis hacer dejamos algún minuto y si no como nos hemos retrasado vamos cerrando colgaremos tanto las transparencias como el zoom en abierto en la página web de IOB como no hay ninguna pregunta que alguna hayamos contestado os agradecemos que reuníais la encuesta de satisfacción y agradeciendo a todos en especial a Patricia a Sebastian Schertz a Borja Gárate Luis Bañárez Iker Piego me despido y hasta otra que esta línea de trabajo la seguiremos manteniendo con otros temas la siguiente es de metal y aluminio hasta luego bueno Gracias por ver el video.